es muy buena gente acá naruto 999 en un nuevo empley de minecraft hasta derrotar al dragón y si después de bastante tiempo volvemos a traer esta serie en la que como ya expliqué en inter en anteriores gameplay disculpen como se explique en anteriores gameplay como que grabó un vídeo que se comentó y fui a agarrar en cosas conseguirle esto la pila azul y un poco de hierro para hacerme la armadura completa como ven y agarré a juan ignacio y nos vinimos hasta acá donde va a ser el final al final dábamos la casa así que realmente si a la gente no le molesta vamos a seguir con la serie primero que todo necesitamos cofres o no vinimos acá y no vinimos así sin nada así que así acuérdense que la última vez casi morimos por porque hay perfecto que acuérdense que la última vez casi nos morimos porque como unos que como unos tipos no bueno yo abrí cuando estaba durmiendo allá me parece que era casi a ver si era acá que con yo estaba durmiendo ahí sin querer abrir para matar al zombi que me decía que había monstruo cerca y que se cae y que se nos asesina pero bueno así que vamos a hacer un cofre realmente bueno sé que esta serie me gusta mucho pero no la traje durante mucho tiempo porque hoy ya saben por qué que no que no sé qué pasó que que todas esas cosas que se borra la parte bueno se borró que que todo eso ya saben lo expliqué en muchos gameplay porque no traía esta serie pero que no me gusta eso no es cierto realmente una de las series que más me gusta y uno de los juegos que también más me gusta y lo voy a seguir subiendo a ver y yo diría que realmente no me acuerdo muy bien de que a la aldea pero yo diría que agarremos y que nos mandamos para allá aunque yo también tenía muchas ganas de ir para allá a ver esto es como decisión primero quiero comentar juan ignacio está acá primero quiero completar toda la mudanza y después ya ya como que ya voy a tener bastante tiempo o acuérdense de que acá no pero en otro lugar encontramos con una super danzón que casi nos caemos ahí por curiosear a ver si no mal recuerdo era siguiendo derecho de la por la por la por esto por la aldea a ver no puedo pasar las hojas no no llego ahí perfecto fuera 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 pero no y era cruzando como ese lado pero yo voy a cruzar por acá que sería como en la montaña es que realmente es muy muy bueno o sea minecraft de uno de los juegos que más me gusta que más me gustó y quiero y quiero seguir más con esta serie también acuérdense que vamos a matar al dragón no no me voy a centrar en eso esto es el quiero terminarla y otra cosa esto lo quería comentar puede que a mucha gente les duela puede que que a nadie le guste pero realmente la serie de médicos se terminó porque se terminó no no es que quiero que realmente me encantaba a mí pero pero el otro día quise grabar uno un gameplay de 20 que hace mucho que no subía y lo que pasó fue que no pasó ningún orden con nada pero pero que es bancarrota en el capítulo 1 1 minutos y 3 segundos y lo único que hice fue el saludo comenté esto por lo que no su micrafa está derrotando el dragón porque lo grabé antes y nada más o sea me decía has quedado en bancarrota reiniciar nivel no sé qué y eso es que realmente por eso lo voy a subir más no piense que es porque no me gusta porque la gente dice que hay veces a vos te gusta este juego todo eso si no si no me gustaría de una no jugaría y no lo traería al canal no no piensen que a mí que los juegos que juego no me gustan por si no me gustaran de una no digo bueno lo juego de una si no me gustan bueno hay perfecto no es que pasa acá ahí vamos a seguir qué tengo que encontrar la aldea ahí está la aldea eso tuvo un sentido de orientación me irás que es algo increíble a ver cuáles tratamos con el caballo justo salte el caballo no nunca llegué a comprar cuánto cuánto es que es el total de caja a ver aceptar dos bloques a ver no no vamos vamos a jugar y encima lo mejor es que justo está haciendo de noche así que dormimos así que vamos a venir a dormir y no muero es que dios mío no vamos a pasar por acá dios mío no vamos a pasar por acá dios mío a ver vamos a llegar para no a bueno ahí quédate acá realmente estoy muy cansado a ver cómo llegar a nuestra casa en nuestra hermosa casa y vamos a dormir en nuestra hermosa cama a ver venimos para acá y dormimos no sería bueno no si necesito empezar a salir a a cazar monstruos porque porque realmente me quiere ir adelantando no quiero que esta serie sea en tres capítulos lo mismo y realmente quiero empezar a matar en la hora para conseguir ojo de vender así que vamos a terminar con este zombi y vamos a buscar a letra al mundo no no está el enderman y el hermano muy endermans no no sé qué pasó acá está vení morite ahí estás molesto dale vení tirate al agua ti 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 no sos un gordo bueno otra vez el celular voy a ver voy a ver el celular cortamos y guau y guau no 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 ay ay no ah no está lleno de gente voy a morir no no yo no muero yo no muero yo peleo hasta el final ah qué tontos se mueren los dos uy esqueleto a ver morí morí ahí perfecto perfecto uy otra cosa que me quiero hacer es no o sea realmente estoy muy mal de hambre necesito comer y regenerar un poco de bebidas no no voy a terminar bien esto creo que realmente hasta ahora solo morí una vez de todas las veces que morí solo morí una vez me parece le gusta comenten si le gusta mi tono no 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 oh no ay moríte moríte ah qué suerte uy una bruja voy a matar esa bruja a ver no sé no sé no sé muy bien qué es no sé si es una bruja o un brujo pero ya muere 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 ah qué me das qué me das nada no me dio nada qué bruja mala onda a ver a ver vamos a matar estas arañas y uy hay un un zombie de cota de ma va a ver agarramos experiencia realmente no quería hacer la mudanza pero realmente necesito más experiencia que la mudanza a ver no no te mata me mata ah ah ahí perfecto y ahí tengo un creeper a ver matarlo morí morí oh uy no 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 en serio no no por qué respawne acá por qué por qué por qué por qué por qué cierto que dormir a último me tendría que voy a dormir qué idiota que soy pero por el amor de dios ahora ni siquiera lo tenemos Juan Ignacio en el área en enderman rompó no no miré no dios mío ah ay sí sé lo que tenemos esto fuera enderman sé lo que tenemos esto a ver peto y listo con un peto me lo ganco peto y espada o sea ahora necesito una espada pero no dios mío ahora tengo que tengo que ir rápido antes de que después unen a ver espada y listo me voy ya no pero dios mío está muy feliz no 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 venga molesta otra vez dios vos y tu familia ahorita listo a ver no ya pero es mi nivel de experiencia espero que me jode si me tenía la redstone de bueno ya por suerte había dejado muchas cosas pero no tenía mi mis cascos tenía mi armadura tenía mis cosas todo tenía ahí también tenía Juan Ignacio además voy a tardar mil años en volver a la aldea no por qué me tuve que venir a vivir en un lugar tan lejos de la aldea por qué voy a montar que matas a cerro a ver ahí perfecto ahora hay que comer ahí listo no pero dios mío solo a mí es suerte solo a mí creo creo que realmente encima hoy justo justo hoy estaba comentando que yo sé que ay que la serie estaba viniendo bien que solo había muerto una vez que solo va un creeper en la cara es que dios mío solo me pasan estas cosas a ver vamos a ir por allá una ovejita una ovejita a ver ¿qué hay ahí? me parece que centrate me tengo que centrar en ir no lag lag me tengo que centrar en ir a buscar mis cosas a ver uah uah a ver vamos a tener que comer comemos y listo no ahí con eso está bien ah pero dios mío o sea no que mala suerte que mala pata que mala leche que mal todo mina de carbón va a ver ¿por qué no tengo ese modo de los spawn point? a ver pero vamos por me parece que perdí me perdí en serio me perdí a ver la villa tiene que estar por allá tiene que estar por ahí eso no no hay más escrúpulos a ver vamos por acá disculpen si no comento mucho que de repente estoy con mucha bronca ay mis cosas bueno no sé si están mis cosas pero ay por ahí está la aldea o sea si no consigo mis cosas pero consigo volver a la aldea conseguirla y mis cosas soy feliz y mejor si consigo todo básicamente a ver me había explotado por una parte del del desierto más adentro así que tengo que tener mucho ojo voy por acá vamos vamos como naruto a ver primero ahora tenemos que ver qué qué pasó con mis cosas por ahí me parece que era sí por ahí me explotó el creeper bueno para primero tengo que encontrar la aldea o sea yo tomo como referencia a la aldea que fue cuando dejé a Juan Ignacio y me fui por acá pero realmente es que a la aldea no la encuentro tiene que estar por acá muy lejos no debe estar a ver vamos por acá por el desierto a ver uy pero qué grande son los desiertos en Minecraft a ver por favor no 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 en cualquier momento se me termina la comida no sabía que tenía que agarrar más no 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 gente me parece que voy a hacer una transición realmente no no sé si voy a poder seguir así de lento pero si no encuentro ningún animal que la que el desierto no creo que encuentre nada no hay hay sardos hay sardos a ver uy calamarios uy me hice mal me hice muy mal las piernitas hay hay sardos sardos dame sardos dame vida sardil a ver comemos y ahora tenemos que agarrar un poco más de comida para el camino no ahí perfecto y ahora lo que necesitamos también es un poco de salud o sea realmente no no me mola mucho pero lo quiero yo encontrar la aldea no sé dónde está la aldea no sé dónde hay nada a ver no ahí perfecto a ver agarramos esto y y no sé realmente o sea no no sé cuánto tiempo llevo en play y debo llevar muy poco pero realmente las ganas que tengo de dejar este juego y tirarlo a la mierda no 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 sabes lo que es no gente realmente no 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 estoy terminando con muchas series no puedo ya sé al diablo vida nueva a ver vamos a empezar una vida nueva acá en minecraft realmente me cansé me cansé de vivir ahora me voy a empezar haciendo una casa yo solo todo yo solo y voy a elegir cualquier lugar para empezar a ver al diablo con la aldea al diablo con todo a ver arre como jodo con eso a ver no realmente no 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 encuentro nada a ver pero ya le dije voy a hacer una vida nueva me harté pero realmente me harté bastante de de esta cosa de de que tengo que ir a seguir a buscar las cosas de ir a todo básicamente ahora va a ser una vida nueva y cosas nuevas a ver vamos a picar o a picar no vamos a talar y con esto ya básicamente estaría mejor ya estaría bien hacemos empecé de crafteo palos y acá ponemos las cosas primero empecemos con un hacha porque estamos la mayor la mayor cosa posible para realmente esta es la que me gusta esta es como la madera que que me gusta más o hay una oveja que la podemos matar para hacer una cama a ver comemos y salto ovejil uyy que crítico le hice le dio un crítico que no se lo creo yo ni ella a ver subimos por acá y matamos también a esta morí 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 ahí perfecto a ver venimos por acá y quiero talar esta madera que sería la blanca eh más ovejas uah el hombre de los árboles a ver talamos acá ahí esto es como ya para empezar la construcción de la casa no no quiero ser más un noob bueno nunca fui noob en minecraft ah a repro pero pero no realmente ya me harté de todas las jurisdicciones y tenemos que lugar buscar un buen un lindo lugar a ver talamos yo voy a talar 16 porque 16 serían en total como 60 64 bloques a ver 64 bloques de madera refinada así que talamos vale más de 16 va a ser y ay perfecto perfecto ahora a buscar un buen lugar yo le dije un lugar que a mi me gustaría vivir sería un lugar donde hubiera muchos animales y también hubiera mucha madera sería como que me gustaría vivir así como en la jungla entre una paradera y una jungla así que vamos a trepar por acá y vamos a ver si encontramos un lugar y realmente en estos lugares no suele haber muchos árboles pero pero bueno así que realmente esto va a ser una serie minecraft ha derrotado el dragón 2 a ver instalamos y listo a ver ahí perfecto wow ahí ahí ese lugar estaría bueno para vivir lo que pasa es que no veo ningún animal a ver ahí y ahí perfecto ahora ya sé me voy a ir a la colina ya sé me voy a hacer como una una cueva y casa una casa cueva me voy a hacer a ver vamos a vamos a empezar nuestra casa cueva a ver necesito pico no voy a pasar la noche trabajando a ver ponemos acá pico de madera obvio y acá perfecto acá picamos yo lo voy a hacer bastante ancha mi casa a ver de 4 ahí perfecto a ver picamos picamos vamos a terminar el gameplay acá cuando terminemos de picar todo eso y terminemos de hacer como nuestra casa cueva a ver realmente esta serie aunque no lo crean si se fijan todo lo que hicimos de acá a no ser que perdimos todas mis cosas claro alto estornudo a ver aparte de eso realmente vamos muy bien agarramos hacemos una cama y listo free store ti fuera perdón por un creeper maldito a ver terminamos y amanece un nuevo día y bueno gente acá vamos a dejar el gameplay de hoy den like si les gustó seguro que no les gustó a nadie pero realmente vamos a empezar una vida nueva y como que y como que vamos a empezar a hacer cosas más buenas todas esas cosas lindas y así que bueno gente acá vamos a terminar el gameplay de hoy den like si les gustó compartan suscríbanse den me gusta y chau chau gente no para no no ay 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 no fuera 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 ay no estoy en el último momento chau gente chau gente que me gusta